Y a propósito, la tercera tutela que aceptó el Tribunal de Cundinamarca fue presentada por José Sebastián Calderón Pedraza. Ya tenemos ese dato. Para los televidentes que aún se preguntan qué es lo que ha pasado hoy, vamos a actualizarlo. Doctor Germán Calderón, abogado constitucionalista, buenas noches. En las razones de la decisión de la sentencia de tribunal, parece quedar claro que la Procuraduría usurpó los derechos de los ciudadanos, dicho de otra manera, una extralimitación de funciones públicas. No obstante, las tutelas tener efectos interpartes, es decir, entre los sujetos procesales, solamente en los casos concretos se tendrían que analizar si un precedente de tutela podría ser aplicable a ese caso. De tal manera que demandas van a venir de todos los gobernadores, alcaldes y demás servidores públicos que han sido elegidos por el voto popular de conformidad con estos fallos. ¿Cuál es el escenario ahora, doctor Calderón, después de que fueron conculcados los derechos de muchas de estas personas? Viene un escenario propicio para el señor alcalde en la medida en que todo apunta a que podrá terminar su periodo constitucional y legal. No obstante, también el Procurador tiene el ejercicio de la impugnación que tendrá que resolver el Consejo de Estado. Si confirma, lógicamente le dará esa razón al alcalde y podrá terminar su periodo. Si revoca, vendrán también nuevamente el restablecimiento de los efectos de los fallos del Procurador. Pero el alcalde también cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que también tiene medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de los fallos de destitución. Doctor Germán Calderón, muchas gracias. 10.38 minutos en la noche, esta emisión especial de Noticias Capital. A ustedes, muchas gracias por estar con el canal de Bogotá. Canal Capital, televisión pública al servicio de los derechos humanos. Una feliz noche para todos.